Y todo lo que hubo de pasar para estar hoy de acá, en Andaria cruzó el río, entró una banda a los charrúas, pladeras, pastos, vados y rachuelos, soltó de allí lo ganó como quien siempre al futuro, solo faltaba sentarse el europeo. Tiempo después de la presencia portuguesa en el corazón de la cuenca de La Plata, llevó a la corona española a levantar un puesto militar en esta zona geográfica, llamada Banda Oriental. Nadie podía suponer que estaba naciendo el crecimiento de una nueva identidad, de orillas del mar dulce, nació Montevideo. Y fue así que en este territorio donde vivía una población heterogénea, pasó a formar parte de la corona española y era objeto de reiterados actos de ocupación y conquista. Corrió en 1810 Buenos Aires, dio inicio a la revolución de junta decidida por Saavedra. Se acercaba a la hora de la emancipación. La idea de libertad e independencia fue corriendo por toda América, como un reguero de sueños por ver el desengaño. La Banda Oriental, hasta entonces, solo pradera y puerto, demostró ser fuerte y como ninguna para la siembra libertaria. Pero a Ortigas le tocó que la había regado con su sangre, probar la otra victoria. Y fue hace 200 años, en aquel 1811, que los orientales pegan el grito, y la historia se hizo eco. Ese primer grito de libertad ocurrió a orillas del arroyo Ascencio, el 28 de febrero de 1811. A ese primer acto patriótico se lo marcó como la iniciación de la Revolución Oriental. Los hacendados estaban cansados de que Elío, el virrey español que tenía la orden del rey de España, de mandar a la Banda Oriental, les cobrara impuestos y los obligara a donar sus armas, caballos y gente para las batallas. Los gauchos estaban cansados de que los obligaran a ir a luchar por una causa que no era de ellos. Y desde todos los rincones de la Banda Oriental, al llamado de los caudillos, se movilizaban los hombres. Marcharon todos desde el más humilde peón hasta los curas, desde los hombres sueltos que habitaban en un campo abierto, hasta los esclavos, aborígenes, guaraníes, charrúas o minuanes. Todos se integraban a ese grupo, que sin mucho más armas que el lazo, las boleadoras o simples hasta cuaras, con cuchillos exhortados. Conformaron un ejército nuevo, el Ejército Libertador. Ese ejército que juntó a Pedro Viera y Benacio Benavides, marchó hacia Mercedes, el 27 de febrero. Y se vino nomás el momento en que los patriotas iniciaron una marcha incansable, con el objetivo de independizar este territorio. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Pedro, mis peones y gauchos ya están cansados de que Dios nos obliga a luchar. Tienes razón, Benacio. Mi gente también está cansada de que nos manden como tu gente. Tenemos que hacer algo. Nuestros hombres saben pocos de juntas, pero ya están cansados de sufrir en carne viva por las exigencias del lío. Tenemos que hacer algo. Ya no puedo contener a mis hombres. Pedro, tengo una gran idea que puede funcionar. ¿Cuál es? Tenemos el arma contra los godos. Ocuparemos Mercedes y la Villa de Santo Domingo de Soriano. Trae a tu gente. Tenemos que encontrarnos y hacer una reunión en la costa del Arroyo Esencia. Sí, estoy de acuerdo en hacer esa reunión y animarnos a todos que luchen contra las tropas españolas. Trae a tu gente para avisarles. Mis peones y gauchos, tenemos una gran idea que nos puede fallar. ¿Cuál es, patrones? Todos estamos ansiosos. Nos enteramos de que Artías renunció al cuerpo de Blandengues y se unió a la Junta de Buenos Aires para declarar la libertad. Al fin la Junta de Buenos Aires se decidió. Nuestra idea es declararle la guerra al lío y a sus godos. Pueblo oriental, nuestra patria no es libre. Por eso tendremos que pegar el primer grito de libertad. Ocuparemos la población de Mercedes en la madrugada y la villa de Santo Domingo de Soriano. ¿Pero cómo vamos a hacer si el lío tiene muchas tropas y guardias por todas partes? Tienen razón, compañeros. Lo vencerán con facilidad porque ellos tienen muchas tropas. Nosotros no tenemos ni la amistad de ellos. Pero podemos juntar más gente. Yo tengo muchas armas guardadas. No lo haremos con facilidad, pero lucharemos con valentía y dignidad. ¡Tenemos que luchar! ¡Sí! Llegó la mañana y todos estaban juntando a su gente y armas para que llegara la noche y estuviera todo listo. Bueno, ya estamos creciendo. Estamos todos reunidos. Prepararemos las armas. Atacaremos en la mañana. ¡Sí! ¡Cuánto antes! Lucharemos con todas las armas que tengamos. Bueno, gente, por favor, cuando marchemos, marchen todos juntos porque los gobos mandados por el lío no pueden atacar. Escuchen todos los cañonazos que nos tiran y creen que nos vamos a asustar. Cuando llegó la madrugada, todos estaban listos para luchar y tomar la ciudad de Norte. ¡Prepárense para luchar! ¡Si morimos, moriremos con dignidad! Lucharemos en la Plaza de Mercedes. Esto no termina hasta conseguir nuestra libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva! Nuestro pueblo cuenta con nosotros. No podemos rendirnos ahora. ¡Vamos! ¡No se echen para atrás! ¡Vamos, compañeros! ¡No teman a los españoles! ¡Vamos, compañeros! ¡Tenemos que lograrlos! ¡Vamos para la libertad! ¡Lucharemos hasta que se termine la invasión española! ¡Sí! ¡Gritemos libertad! ¡Libertad! Llegaron a Mercedes, luego de un breve enfrentamiento, el comandante entregó la plaza con la promesa de que los orientales respetarían vidas y bienes. Este hecho fue un llamado a la insurrección general de la campaña. Para los orientales comenzaba el camino de la revolución. Siguiendo las palabras Artigas, la primera voz de los vecinos orientales que llegaría a Buenos Aires, acompañada de una victoria, fue el 28 de febrero. Día memorable donde se sellan los primeros pasos de la libertad en el territorio. El alzamiento oriental nació en las entrañas del futuro país. El pueblo se levantó en armas para luchar y Artigas lo llamó la admirable alarma. Luego del éxito de Rito Asensio, gran parte de la campaña estaba deseando la libertad. Unos días antes, Artigas había abandonado al ejército español para apoyar la revolución. Por eso había ido a Buenos Aires a ofrecer sus servicios a la Junta. Desde Buenos Aires lo enviaron nuevamente a la banda oriental, con la promesa de ayudar con hombres y munición a los orientales. Cuando llegó, asumió el mando, instaló un cuartel general e hizo un llamado general a todos los paisanos para que se sumaran al ejército revolucionario. Esa convocatoria se la conoce como la proclama de Mercedes. Leales y esforzados compatriotas, puesto hoy con tu fiamma y patriotismo, ocupa el primer lugar de atención de la Junta de Buenos Aires. Me han prometido soldados y municiones para apoyar nuestra causa. Estamos dispuestos a luchar el tiempo que sea necesario para librarnos de la tierra de los moros. No va a ser fácil nuestra empresa, pero si todos permanecemos unidos, todo será posible. Nosotros, los americanos y especialmente los habitantes del Río de la Plata, debemos considerarnos hermanos en la lucha contra España. Estamos con usted, general. ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! Unión, queridos compatriotas, mantenernos unidos en lo primero y después la victoria es nuestra. Vencer o morir de gracia en nuestro lema y temblarán esos tiranos sabiendo que han despertado vuestro noco. Tenemos que estar dispuestos a defender nuestra patria o morir por ella, con honor, antes que aceptar el cautiverio. Estamos cansados ya de sufrimiento y inundaciones. Queremos la libertad. ¡Libertad! 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 Así, el movimiento popular y espontáneo que había nacido en la campaña oriental, cobró unidad bajo el mando de que hoy en nuestro proceso. La figura del general José F. García Artigas era cautivante por tener las mismas ideas que el pueblo estaba unido a la multitud y a las causas revolucionarias. Los caudillos orientales comenzaron a unirse, colocaron su fuerza bajo el mando de Artigas y luego de dominar en poco tiempo varios pueblos, villas y extensas zonas de la banda oriental, marcharon hacia Montevideo para sitiarlos. Los ejércitos patriotas organizaron fuerza de caballería, infantería y artillería. Fue la caballería la que se convirtió en la más importante, aunque solo contaban con lanzas, sables, corvos y algún mosquetón. En el camino, en la localidad de Las Piedras, se encontraron con un ejército español bien armado, que envió el virrey Elío desde Montevideo cuando se enteró de los vulganes de los orientales. Este ejército estaba comandado por José Posada. Con ellos se enfrentaron el 18 de mayo en uno de los acontecimientos más importantes de nuestra revolución, la Batalla de las Piedras. Hay una gran rebelión en la banda oriental. Un grupo armando de Artigas y Artigas al frente, el pueblo temblado. Quieren tomar, Montevideo. ¡Vosá! Sí, mi general. Vaya a luchar contra Artigas y sus autos. Tenés que que se acerque a Montevideo. Sí, prepararé las tropas y iremos. Artigas tenía mucha inteligencia. Los orientales se enfrentaron, pelearon y el plan de Artigas funcionó, ganaron. Fue sin duda el mayor triunfo militar del general. Varias horas le llevó, desde cerca del mediodía hasta el atardecer. Terminó elegante la cosa, mostrando además los valores de un gaucho de ley, al clamar clemencia para los vencidos. Música 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 Basta, ya todo terminó, nos han derrotado. Cese en la lucha, cese en el fuego. Sacerdote Valentín Gómez, vaya a buscar la espada de posadas. Música General, ¿qué hacemos con los heridos? ¿Los fusilamos? No, clemencia para los vencidos. Curar a los heridos, respetar a los prisioneros. Vayan a buscar a las mujeres para que curen a los heridos. Música ¡Hemos derrotado a los españoles! ¡Ahora sí te armo este video! ¡Sí! Pensar que eran menos, pensar que tenían menos armas, pero tenían más voluntad y fe. Solo por una cosa, la libertad. Luego del triunfo de las piedras, Artigas fue ascendido a coronel. Y junto a su ejército de orientales, el 20 de mayo, comenzó el primer sitio a Montevideo. El primero de junio llegó el coronel Rondeo, enviado por la Junta de Buenos Aires. Ellos pidieron ayuda a los portugueses que estaban en el río de Janeiro. Ellos enviaron un ejército de 5.000 hombres. La situación se complicó con la intervención de Portugal. Además, la Junta de Buenos Aires estaba perdiendo poder y había sido derrotado en el Alto Perú. En septiembre los orientales estaban molestos porque se habían enterado de que la Junta de Buenos Aires y ellos iban a firmar un acuerdo de paz para evitar que los portugueses invadieran la banda oriental. Realizaron una asamblea oriental en la panadería de Vidal. Allí le aseguraron a los comisionados de la Junta que mantendrían el sitio aunque fueran solos. Al mes siguiente se enteraron que la Junta de Buenos Aires había caído. Había formado un tributo y seguían las ideas y los acuerdos. Por ello, el día de octubre se realizó la segunda asamblea Vidal en la Quinta de la Paraguaya. Allí los orientales se reunieron con unos enviados de Buenos Aires y volvieron a asegurar que continuaría el sitio solo bajo la dirección adaptiva por lo que fue nombrado como jefe de los orientales.